¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom, boom, girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Tú tienes candela y yo tengo la vela. Llama 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mota esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Muevese, boom, 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 girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo no sé, deme mi suerte, me hago blema. I like you, boom, boom, girl. Te da ma' на sin, se deme mi suerte, me matter my world down to lena. I love you, boom, boom, girl. Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me rejó Uba Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba No podía notar que ella tenía Lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huélgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reo Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Eh, eh, eh Yo estaba en la disco perreando Eh, eh, eh Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chotear ya llegó a la querella No me eches la culpa, culpa es la vida Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé qué rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó en la pasamo' anoche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo envolver Villana tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre hago yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Ua besó Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco peleando Y con ella me regué Ua, yo estaba en la disco peleando Oh, 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 oh Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo que él te engañó Que ya no crees en el amor Que anda a su alta igual que yo No sé, pero la noche está pa' desquitarnos Otro chapamá Que yo también quiero joder, vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar De la tabajo pa' tabajo sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella es fácil y vive en la oda No está lista pa' un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo voy a sola Batea pa' quinientos, siempre botan la oda Pum, pum, me aprueba a ver que el cuerpo se te va a caer La orden de cateo, la mano contra la pared Pa' darle pa'l piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Está pa' la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no cree en el sentimiento Ni un catorce de febrero Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romperle el disco Ella es lo que quiere joder, vacilar De la tabajo, pata bajo, sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la disco con la de ella no te asustes Puesta pa'l problema, así que no la busques Llévala a volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre estiva, nunca quieta Todas las mañas son violetas El corazón lo tiene a dieta Ey, pa' que ningún cabrón se meta Se hubiese de Wendy otra vez Te ha pichado to' las llamadas y to' los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo Next La nena está haciendo más tique que el ex Ponte, ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami en el hasta el party Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ya había Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Tal vez soltera está de moda Por eso no va a cambiar, cambiar Ella está soltera Con sus amigas revuelta, 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 revuelta Ella está soltera Con sus amigas revuelta Papá a la disco ya nadie le rinde, cuento Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisada y sediento Lo mismo que ver una humada sin alma en el cuerpo Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Dándome de vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me da paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Imagínate que Tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoces Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiere otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica, 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 chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica no me controla Estás dudando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé my love Que te dé my love Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you, girl, 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 girl Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mí Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo, cada mí Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor Amor El que tú me das Me das Y llega el dolor Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si no hay Nacho Tú eres mi música Tú eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga La melancolía Si no hay Nacho Y Daddy Yankee Te trajeron esta melodía Convertida en poesía Bebé Pa' que goce y vacile tu baby Romántico Pero le metemos brutal Master Sally Andas en mi cabeza, nena, todas horas Si no hay Nacho, baby Por ti me la paso Imaginando que Jumbo Contigo me casé El que produce solo Siempre te amé Love you Que, que, que Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo Cada minuto Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oh yeah Y por siempre te amé Don't go, don't go, don't go, don't go Don't go, don't go, don't go, don't go Ah, ay Fonzi G-Y Oh, 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 no Oh, 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 oh Eh Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G-Y Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero destinarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Oh, que le enseñes a mi boca Oh, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Oh, hasta provocar tus gritos Oh, y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto es dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Si supiera que soy yo contigo Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mi es un castigo Ver que no se de cuenta Se supone que esto no pasara Pero llegan las ganas Y dime quien las frena Se supone que no respondiera Si aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Como no desearla Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Como no desearla No sabes como te pienso 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 Esto es algo tan intenso Trato de esconder Todos mis deseos Cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día A mi ritmo cardíaco Le encontré melodía Te diré mi secreto Pa' cambiar el libreto Porque te quiero amar A tiempo completo Loco, loco enamorado de ti Sueño con el día Que me puedas decir Tú me quieres O me amas Hice todo para olvidarme de ti Vení con mi mente Y no lo conseguí Algo tienes Que me amas Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Como no desearla Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Como no desearla Ya no puedo disimular Yo sé que entre tú y yo No puede pasar algo especial Baby déjate llevar W Erízame los pelos Dale caramelo El tiburote Esperando que muerdas el anzuelo Piensa que yo soy tuyo Y que tú eres mía Llego el tigre W A cumplir tu fantasía Hace sueño Y te imagino en mi cama No quiero más trama Tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo Yo no quiero ser más tu amigo Siéntate tranquila Y escucha lo que te digo Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer Lo tiene todo Como no Desearla Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer Lo tiene todo Como no Desearla Coño LOS Bustos Tu madre mambo pa' que mi gata prenda los motores Tu madre mambo pa' que mi gata prenda los motores Tu madre mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te peparen, que lo que viene es pa' que te den Mami, yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que me gusta es que tú te le hagas llevar Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no pa' de jantiar porque Ella le gusta la gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' que yo solo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores De la motillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie De la motillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le den Duro Mami, ya yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de janear por qué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque a ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Porque a ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Aquí a ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Oh oh, oh Ah ¡Suscríbete! 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 llevar tu orgullo, lo vas a necesitar, pa' cuando quieras regresar. Ya no eres bienvenida aquí, si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz. No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti. Anda, baby, dile a la gente que yo te jodí, pa' que no quede mal aquí. Y hasta claro que perdiste cuando me perdiste, y yo perdí cuando te conocí. De vuelta, pa' la vuelta, voy a amarrarla, todas las canes sueltas. De vuelta, pa' la vuelta, me voy a levantarla, hasta la que ande muerta. De vuelta, pa' la vuelta, rampa trampita, hasta descubierta. De vuelta, pa' la vuelta, tú tenías la llave pero te rompí la puesta. Cúpame de tus dolores, el papel de víctima siempre tiene defensores. Al que miente lo adoran, al que dice la verdad lo ahorcan. Felicidades de ganar tu nombre. Dios que mi camino alumbre de tu costumbre, pa' ti todos los días son 31 octubre. Siempre con la máscara puesta, si se te cae una tienes otra de respuesta. O que no de corazón de qué, sé que no te vi, tu mentira yo me la sé. Pensé que era perfecta, era por reconocer que tu único defecto fue la fe. Si tú eres bienvenida aquí, si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz. No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti. A mí va a dir a la gente que yo te jodí, pa' que no quede mal aquí. Está claro que perdiste cuando me perdiste, que yo perdí cuando te conocí. De vuelta, pa' la vuelta. No eres bienvenida, bienvenida aquí. De vuelta, pa' la vuelta. Sigue en tu viaje y vete por ahí. De vuelta, pa' la vuelta. Anda y dile a la gente que yo te jodí. De vuelta, pa' la vuelta. Pero no, 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 pero yo no quiero que te perdí. Ataca Yankee. ¡Ja, ja, ja! ¡Fuego! ¡Uy! ¡Yangui! ¡Vine, boy! ¡Granza para la historia! ¡De aquí para el mundo! ¡Come on! ¡Ataca Sergio! ¡Granza para la historia! ¡Salté del medio! ¡Están pasando los King, 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 King! ¡Granza para la historia! ¡Uy! ¡Venza el anillo! ¡El Pinky Ringo! ¡Ring, rin, rin! ¡Barrrero City! ¡Fa toda la nena pretty! ¡Granza para la historia! ¡No dicen lo clemente, porque tenemos SWEZ! Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, bebé Perdóname, no sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Uba Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Baby, pero ella me levantó Déjame buscar mujer Baby, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me reo Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Te ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreses y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Let's go Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien más de su tía ya llegó a la querella No me eches la culpa Culpe la rica Pero si sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llego en la pasamo' anoche Sé que falle y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Si, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me alejo en volver Villana tú me hiciste caer Ese huri que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te cojo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te cojo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo entraba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Donde ella es que Uva yo estaba en la disco perreando Y con ella me robo Yo estaba en la disco perreando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco perreando Eh, eh, eh Uva Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando ¡Suscríbete al canal!